Era marzo y abril del 2020, cuando todos estábamos en casa temerosos de que el COVID toque nuestras puertas y otros ya con ese virus mortal dentro, o intentando salvar a algún familiar de la muerte que por esas fechas estaba tan presente. En esos días, algunos intentaron hacer negocios del dolor y la desesperación de otros. Usando sus redes sociales, quien luego supimos es Abraham Muñoz, casi subastaba una medicina que en aquel momento se veía como única alternativa de vida. La actenra. El medicamento costaba 300 dólares y él lo ofrecía en 1200. Pero no solo eso, pues la actenra que vendía, habían salido de un hospital público. Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, no hacía solo el negocio. Lo hacía con Noé Salcedo. Y casi un año después de uno de los casos que más escandalizó durante la pandemia, hay sentencia. Muñoz fue sentenciado a ocho años de prisión y Noé Salcedo a siete como autores directos de delincuencia organizada. Mientras, Víctor Chele, ex jefe de bodega del hospital, y Javier San Jiménez, ex funcionario del hospital del Guasmo, fueron sentenciados a cinco años de cárcel. El tribunal ratificó la inocencia de Eric Pionce, quien según las investigaciones de la fiscalía, fue quien por disposición de Chele habría entregado los medicamentos. La fiscalía apelará a esta última decisión. La fiscalía va, una vez que reciba la sentencia por escrito, presentará, existen igual recursos verticales, horizontales, que se pueda presentar respecto a la sentencia ratificatoria de inocencia. Esta no es por unanimidad, solo es por voto de mayoría, toda vez que uno de los jueces sí sentenció al señor Eric Pionce. Pero lo cierto es que no es el primer implicado que queda fuera de este proceso, pues Álvaro Ponce, ex gerente del hospital, quien también fue vinculado por la fiscalía, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio fue sobreseído. La fiscalía apeló a esa decisión, y este martes se realizará la audiencia en la que se podría resolver si este caso queda solo con cuatro sentenciados, o se le agrega uno más, quien según la fiscalía, habría dado la orden para entregar la Sactenra. Pues si se toma en cuenta a los sentenciados hasta el momento, parecería que las medicinas salieron de un hospital público, sin la orden de nadie. Dayana Monroy, 24 horas. Dayana Monroy, 24 horas. Dayana Monroy, 24 horas. El señor Sal Doyle, 65 horas. Dayana Monroy, 24 horas. Gracias por ver el video.